Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengthartics.com y hoy día quiero hablar con ustedes acerca de los anabólicos y los ancianos. Ahora, el término anciano ha cambiado mucho en los últimos años. Antiguamente una persona sobre los 60 años se podría decir que era un anciano, pero hoy en día hay personas de 60, 70 y hasta 80 años en competencia de culturismo y eso nos hace redescubrir la palabra anciano y redefinirla. El problema con ser anciano y tomar anabólicos es que ya el cuerpo está en una etapa de la vida donde los huesos están más sencillos, donde el corazón, el hígado, los riñones están en condición ya más avanzada en el sentido de que una persona anciana puede estar muy saludable, pero al incorporar hormonas sintéticas quizás pueda tener efectos diferentes que en una persona de 20, 30 o 40 años. Estamos de acuerdo que los anabólicos no matan a nadie, quizás no maten a nadie de las edades de 20, 30 y 40. Pero ¿qué pasaría si una persona anciana de 60, 70 o hasta 80 años use anabólicos? Esté levantando 200 o 150 kilos en la banca de pecho, está siendo peso muerto con 200, 300 o 400 libras. ¿Qué entonces? ¿Qué resultados podrían tener entonces los anabólicos con los ancianos? Yo le pregunto esa pregunta a usted, científica o factual o quizás simplemente su opinión.